Mátame arco Mátame arco Mátame arco Toma Toma Simba Sácame Toma Esperate, no me mates, por favor Que asco, tío Me voy a cagar, ahora no te voy a dejar No te... Te quiero un picazo, lo sabes ¿Qué dices? La última, la última, la última La última, la última Así, no, vale, vale ¡A la mierda que está la mía! No, déjame el favor ¿Cuánto te dijo que lo he tirado el alcazo? Bueno, vento No me mates, por favor Espérate, no me mates No me mates, no me mates No me mates Hijo de puta Nada No me mates, no me mates, yo odio Papá, papá Sí, 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 sí Sí, quédate, quédate Sí, sí, sí Venga, vale, la quito Ya se las han quitado No me mates, no me mates, no me mates se ha hecho cuatro, ahora yo me tengo que hacer cuatro, tú quieto ya no puedo hacer de la que me he salvado se me ha matado que no me he comido tu trampa eh, voy a cagar, dale no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! ¡Una oda! ¡Una oda! ¡Tip lan la que leyes! ¡Una oda! ¡No! ¡Una oda! ¡Ja ja! ¿Qué pasa? ¡A ver, mira cuántas que el tengo! ¡Vente! 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 ¡Que no me las como! ¡Madre mía! ¡No, a partir de ahora no se va a dar entrampar! ¡Sí, hombre! ¡Vente! ¡Ahí va! ¡Toma! ¿Qué dices? ¡Vente! ¡No, no jueves! ¡Vente! 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 ¡Suéltame! ¡Y me lo he quedado! Estoy oyendo paso por abajo ¡Ya! ¡Venga, ven! ¡Joder, no! ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Mira, ven, que quiero probar una cosa ¿Veis? No hay más, eh No hay más, eh Ven aquí Así No, no, ponte aquí Aquí, donde estoy yo Aquí Para ver, yo me pongo aquí, ¿vale? Pero Ponte un poquillo más para adelante No, yo la voy a juntar Yo siquiera tenía café Que estoy grabando un vídeo De esto Pero Antonio Que estoy grabando un Que estoy en directo en Youtube Sí, sí, claro Vale, hombre, vale Dale, chico Este me gana Estoy grabando un montón Delante de lo que está haciendo en directo Y me como tu rampa Si es que Si es que le permito ¡Se va a cagar! ¡Se lo voy a pillar! Vale, me cojo esto Me gana Me gana Esa frase está cerca de mí, chicos Ya te he visto ¿Qué cojones? No, no ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que no se valía a entrar un partido No, no Venga Juegamos un teclado Encima ¿Dónde estás? Eh, ¿qué cojones? Eh, para, para ¡Que me pongo un mando! ¡Que me pongo un mando y ya sabes! Ya está, ya la has cagado Ya la he cagado Pero no se vale, pero no se vale una trampa Sí, hombre, me he enfado Parao Pero mira, no me mates, por favor Pero vea, no me mates, por favor Que voy a construir Ay, si es que me va a... Espérate, espérate, por favor Eh, aquí Primero la jugada que me lo he hecho antes Vale, ya está Ya la he cagado 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 Mira, mi campanilla Espérate, espérate Como quieras hacer mi campanilla ¡No, no, 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 no! Pues mira, ¿por qué? A pico te voy a huyar Toma Ah, ya, ya sí que no sabes, vivo ¿Por qué? Ya está, ya la he cagado Ya, pues ya está Primero es copitazo Segundo es copitazo Terce es copitazo Cuarto es copitazo Quinto es... ¡Ah! 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 Me imaginas tú Dice a tu hermano Dice a tu hermano Bueno... Soprito, sofrito, sofrito Ya, ya está Ya, ya está Ya, 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 ya ¿Cómo se grava? ¿Cómo se grava? ¡Anda esta perra!